Los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, al ferrocarril de Kansas City, Southern y Ferromex. En Michoacán provocaron que toda la carga en los puertos Lázaro-Cárdenas y Manzanillo se paralizara, lo cual ya generó paros técnicos en la industria automotriz y siderúrgica del Bajío, así como pérdidas para las empresas por 10.000 millones de pesos. Pedimos a las autoridades en todos los niveles de gobierno que nos auxilien de inmediato, porque los bloqueos están atentando contra la industria y la población, afirmó Felipe de Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transportes de la Confederación de Cámaras Industriales. Con Camín. Bloqueos de la CNT provocan pérdidas de 7.600 MDP a ferroviarias y acereras. Hasta ayer había un millón y medio de detoneladas de mercancía inmovilizada, ya que más de 170 trenes vacíos o cargados con cemento, granos, combustibles, acero, hierro y materias primas están estacionados en otros estados y los puntos. Fronterizos del país, dijo el Sol de México. Desde el 14 de enero el segundo enclave portuario del país, Lázaro Cárdenas, y el tercero, Manzanillo, tienen bloqueada su conectividad con Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí, los maestros. Y normalistas han impedido el paso. 3.500 contenedores que están inmovilizados en los puertos, debido a que tomaron Las vías del tren en La Piedad, Yurecuaro, Lázaro Cárdenas, Mújica, Nueva Italia, Uruapan, Calchonchin, Patscuaro y Marabatío, los daños son Más de mil millones de pesos por día, ya pensando en que traemos más de 220 horas de paro, ya Estamos llegando a los 10.000 millones de pesos para la industria en su conjunto, manifestó Peña Dueñas. Por la falta de minerales y materia prima también se registra una serie de paros técnicos en las compañías automotrices y siderúrgicas. Expresó el representante de los industriales. El tren pudo servir para enviar combustible a Jalisco y Guanajuato, pero están 350 tanques vacíos y un tren lleno de combustoleo que no han llegado a las refinerías de Tula y Salamanca, añadió CNT. Frena a abasto de gasolina Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, SEGO, aseguró que el gobierno de Michoacán ya cuenta con 200.000 millones de pesos para el pago de los adeudos a los miembros de la CNT. Además, la funcionaria descartó el uso de las fuerzas armadas o policíacas para retirar de las vías en esa entidad a los manifestantes. Víctor Manuel Zabala Hurtado, secretario general de la sección 18 de la CNT en Michoacán, informó del ofrecimiento económico por parte de la federación por más de 1.000 millones de pesos para afrontar la problemática educativa del Estado, con una aportación económica ministrada en dos partes, una hoy viernes y la segunda el lunes de la semana entrante, el gobernador de Michoacán, Silvano Aheoles Conejo, no debe plantearlo como que con eso ya resuelve las deudas y demandas que tenemos, advirtió en conferencia. Juana Muñoz Rocha, dirigente regional de la seccional.